Bienvenidos, bienvenidas. Optimización. Observemos el modelo. Hallar el rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en un semicírculo. Observemos la lupa en uno. Tenemos un semicírculo, centro o, a este, esta figura es un rectángulo del centro al, a un punto del círculo, esta distancia es radio. Bajamos la perpendicular, es decir, 90 grados y ahí tenemos la figura. Segundo, ¿cuál es la función a maximizar mayor área? El área en la que vamos a maximizar. Tercero, si observamos este triángulo, el rectángulo, este cateto X, cateto Y y la hipotenusa es el radio. Digamos que teta es este angulito que hay entre el cateto X y la hipotenusa que es el radio. Digamos lo siguiente, lo podemos plantear de dos formas. Primero, por Pitágoras, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Despejamos una variable y trabajar de esa manera. La otra forma, que es la que vamos a emplear, hay muchas más para resolverlo, pero vamos a emplear esta manera, con la función trigonométrica, aprovechando el ángulo teta. Seno de teta, el opuesto partido la hipotenusa. Despejamos, despejamos la Y, R seno teta, coseno teta, adyacente sobre la hipotenusa, despejamos X, es R coseno teta. Vamos ahora a la lupa en 4. Tenemos el rectángulo. ¿Quién es la altura? Constante, Y. ¿Quién es la base? Si de aquí a aquí es X, esta distancia ¿quién es? X, 2X. Lupa 5, R es constante. El radio siempre va a ser la misma. ¿Sí? Vamos a la lupa 6. El área del rectángulo, base por altura. ¿Cuál es la base? 2X. Es decir, 2 por esta expresión, R coseno teta. ¿Y la altura? La altura es Y. ¿Y quién es Y? R seno teta. ¿Sí? Vamos a desarrollar este producto, R por R, R cuadrado, y agrupamos de esta manera. 2 seno teta por coseno teta. ¿Qué es este gancho? Una identidad de ángulo doble del seno de 2 teta. Vea la cama. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué me quedó? Me quedó. El área en función de teta, una sola variable, porque recordemos que L, el radio, es una constante. ¿Sí? Mientras que acá la teníamos en función de teta y R constante, pero ya más comprimida. Lupa 7, necesitamos el área máxima, pero como estamos trabajando con función trigonométrica, aprovechemos la situación y decimos, el seno de 2 teta, donde la función seno es máxima, en 1. Entonces, decimos, 2 teta es igual, seno a la menos 1, de 1, que es lo mismo decir, arco seno, igual 90 grados. Entonces, 2 teta, 90, este 2 se está multiplicando, pasaría a dividir, teta vale 45 grados, que es pi cuartos de radiano. Lupa en 8. Ya teniendo teta, 45 grados, me dan las dimensiones máximas. ¿Sí? Entonces, de 3, ¿qué podemos decir? Vamos a reemplazar el valor. Y es igual a R, seno de 45. Y X es igual a R, coseno de 45. Recordemos que, el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, raíz de 2 partido de 2. ¿Sí? Lo tenemos así. Esta es la altura, me quedaría en, como no me especifican unidades, unidades de longitud. Pero la base, ¿quién es? La base es 2X. Entonces, lo multiplicamos por 2 y quedaría, simplificamos esta expresión, me quedaría esta, la base. Unidades de longitud. 9, el área del rectángulo máximo va a ser, ¿cuál es el área del rectángulo? Base por altura. La base. Veala aquí. Y la altura, la tenemos acá. La trasladamos. ¿Qué haría? Raíz de 2. Por raíz de 2, vamos a tener esta situación. ¿Cuántas veces se repite esta raíz? Dos veces, mediante un producto. Y aquí sale este 2, ¿qué tenemos acá? Simplificamos, ¿cuál es el área del rectángulo máximo? Es en el cuadrado, unidades de área. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!